Story time de la vez que conocí a un asiático millonario y yo no sabía que era millonario. Probablemente esta historia les resulte familiar y pues así es, en efecto. Yo soy aquella niña ilusa, inocente, que les contó hace unos años en pandemia este story time porque según yo me iba a casar con él. Pues todavía puede que eso suceda, pero por el momento dije, es momento de volver a contar los story times que les he contado porque además de este les he contado varios y contarles también actualización porque hay muchos de los story times que tienen novedades. Hay muchos de los story times que tienen nuevas cosas que agregar porque a lo mejor yo omití cosas porque las olvidé o porque no se las quería mencionar, pero pues ahorita ya no me importa, ya no pasa nada, a esto nos dedicamos a contar el story time. Y pues dije, ok, voy a volver a empezar con esto y por qué no empezar con el story time que me hizo viral. También pues es momento de aclarar algunas dudas que vi en los comentarios de gente que me decía, no es posible porque tal y tal y tal. Chicos, tranquilos. Aquí estoy yo para quitarles esa mentalidad cerrada. Aquí estoy yo para abrirles la mente, para abrirles los horizontes, para que vean que hay un poquito más allá. Pero esa no se a mí me espera, otro hombre y un par de botellas, y una peda de esas buenas, que se me olviden los problemas. Bueno, regresemos al 2019. En el 2019 yo tomé la decisión de irme a vivir a Japón. Me fui unos meses y una vez acabado mi semestre que me fui a estudiar japonés, dije aprovechando la vuelta, yo nunca había ido a Asia, voy a hacer un itinerario y voy a viajar por Asia. Obviamente yo empecé una ardua investigación y dije, hay muchos países en Asia donde te piden una visa. ¿Cuáles son los países de Asia a los cuales puedo ir siendo mexicana sin necesidad de tramitar una visa? Porque pues no me iba a dar tiempo o lo que tú quieras. Total, ya averigué los países y de esos seleccioné los países que yo quería ir. En esos países se encontraba Indonesia, porque a mí me encanta el mar, a mí me encanta la playa, yo soy team calor, a mí no me gusta el frío. Entonces yo dije, de aquí estoy, voy a ir a Bali. Obviamente yo en aquellos entonces, pues yo era una mantenida de mi mamá, entonces no es como que tenía el gran presupuesto, o sea, tenía presupuesto de estudiante. Obviamente mi mamá me ayudaba, o sea, si yo le decía de que, a ver mamá, voy a ir a Bali, el vuelo de aquí a allá me salen tanto, el hotel por los días que voy a estar me salen tanto, y pues me daba de que justo para los gastos y poquito extra. Yo no tenía la millonada, yo he viajado demasiadas veces sola, he ido a Europa sola varias veces, pues esta vez en Asia, y a mí me gusta quedarme en hostales de fiesta. ¿Por qué? Porque una, los hostales son muchísimo más baratos, y dos, como yo soy viajera solitaria, como yo viajo sola, cuando tú te quedas en hostales de fiesta, pues para empezar son puros jóvenes, y también son personas que van nervios, no triste que tú, o sea, hay demasiadas personas que van solas, que están iguales, que se están tomando un año sabático, o que tomaron la decisión de irse a viajar por el mundo, en los hostales de fiesta, haces amigos. Es más fácil hacer amigos porque siento que toda la gente va con la mentalidad para hacer amigos. Cuando seleccionó Bali, me pongo a ver, y me di cuenta que Bali está separado en la playa y en la selva. La selva se llama Ubud, y en la playa hay varias playas, está Changu, Seminyak, ay, no me acuerdo de cuántas playas hay, pero obviamente yo dije, voy a ir a las que está, pues, el mayor ambiente, ¿no? Obviamente yo todo esto me pongo a investigar antes de tomar la decisión de ir a un lugar. Pues ya cuando me decidí ir a Seminyak, ahí a esa playa, pues ya me pongo a buscar los mejores hostales de fiesta. Literalmente yo pongo en Google, mejores hostales de fiesta, y me salen varias opciones. Entonces yo me pongo a ver uno por uno, veo fotos, veo reseñas, veo la ubicación. También, obviamente, digo, si voy a ir a Seminyak, ¿qué hay que hacer en Seminyak turístico? Y de que no, pues que en Seminyak está esto y así. Entonces yo digo, bueno, si yo quiero ir aquí, voy a buscar un hostal, que esté bueno, bonito, barato, y que la ubicación esté cerca. Porque por lo general, muchas veces, pues lo fácil es, si hay tren en la ciudad donde vas, pues buscar un hostal o un hotel que esté cerca de la estación del tren. Si no, pues que te quede caminando de lo que tú quieres visitar. O en el caso de Bali, pues la verdad es que ahí no hay tren. Y la verdad es que Bali como que no está hecho para el tránsito de carros, porque las calles son muy cerradas y nomás es de que de una y uno, ya saben, de que de un sentido para allá y del otro sentido para acá. Allá, pues lo conveniente es usar como la aplicación de Uber, pero allá se llama GoJerk, no se llama Uber. No sé si hay Uber, la verdad. Esto, claro que yo lo que les estoy contando es de hace, a ver, fue en el 2019, estamos en el 2024, cinco años, perdón, no sé contar. Yo no sé si ahorita las cosas han cambiado, si ya metieron Uber, o sea, yo lo que les voy a contar fue de cuando yo estuve allá y así probablemente, si tú fuiste recientemente vas a decir, no es cierto porque ahorita está no sé qué. Ok, cuando yo fui, no existía eso, ok. El punto es que aparte los GoJerks, que son los Ubers, son de motos, está muy cagado eso. El Uber indonesiano. Muchas gracias. Gracias a ti. De nada. Me pongo a buscar los hostales y lo que tú quieras y encontré uno que se veía súper bien. Eso sí, yo como mujer, cuando me quedo en un hostal, por lo general los hostales están separados de que en habitaciones de mujeres y en habitaciones mixtas. Yo por lo general trato de quedarme en las habitaciones de mujeres, pues por seguridad, o sea, obviamente también sí he escuchado que suceden cosas raras en los hostales y así. Gracias a Dios. A mí jamás me ha pasado nada. Nunca ni siquiera me han robado algo. Nada. Yo he tenido demasiada buena suerte. Pero de todos modos hay que tomar ciertas precauciones. Yo ya estaba pasando así los días y así. Y en el cuarto donde me toca en Bali, en Seminyak, de puras niñas, éramos como 12 niñas. O sea, eran seis literas. Porque poco a poco nos empezamos de qué hacer, amigas y así. Y escuchamos que iba a ser la inauguración de un antro. El antro se llamaba Chichi. No sé si todavía exista, ¿ok? Supongo que sí, no sé. Nos pusimos de acuerdo todas las del cuarto de que no, sí, hay que ir, va a estar bien padre, bla, 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 bla. Y después nos enteramos que ese antro pues era un poquito más nice. O sea, que tú te tenías que arreglar un poquito más para ir. Y pues obviamente ahí cuando nos enteramos de eso, muchas de las niñas se rajaron. Porque cuando tú estás en Bali, tú lo que quieres es andar en chanclas, andar en bikini por la vida y así. Y por lo general en los lugares de playa, pues en todos los antros y a donde tú quieras, puedes entrar en traje de baño. Pues muchas tampoco traían como que ropa formal como para ir al antro. Entonces al final terminamos yendo solamente tres. Una suiza, una francesa y yo. Llegamos a Chichi, todo bien. Era barra libre, entonces nosotras nos quedamos de que ok, hay que quedarnos aquí. Porque la barra libre creo que era hasta las 11. Nos emborrachamos gratis y ya de ahí nos vamos al otro antro que es el más famoso. O al menos en aquel entonces era el más famoso que se llama La Favela o Las Favelas, no me acuerdo exactamente cómo se llama. Y pues nada, ahí ya nos quedamos. Para esto yo había hecho match en una aplicación de citas. No voy a decir nombres porque aquí queremos que las marcas nos patrocinen. Entonces no voy a decir nombres de qué aplicación de citas era la que yo estaba usando. Y hice match con un mexicano. Ese mexicano también iba a ir a Las Favelas. Entonces yo le dije, bueno, yo tengo unas cosas que hacer primero, te veo después. Yo no tenía internet en el celular. En aquel entonces mi celular no estaba desbloqueado de fábrica. No podía agregarle una tarjeta 100 para tener internet. Y creo que no existían las eSIMs que ahorita ya existen. Son muy buenas. Yo les recomiendo una que se llama... Espera un minuto. Eh, espéranse, dijimos que ni íbamos a decir marcas, ¿verdad? Que nos patrocinen, es verdad. Pero bueno, una eSIM es una tarjeta virtual que tú la compras por medio de una aplicación. Con una cita diaria al celular y ya tú no tienes que meter ninguna otra SIM. Y puedes conservar la SIM que tú tienes, puedes conservar tu número de WhatsApp y todo. Es nomás como para tener internet. Una vez ya llegando a Las Favelas, pues en Las Favelas obviamente había internet. Ya, o sea, súper bien, chichi, todo lo que tú quieras. Agarramos el puesto gratis y nos pusimos, pues, borrachitas. Ya cuando llegamos a Las Favelas, pues yo al menos estaba tipsy. Y pues nada, entonces en eso ya le hablo al mexicano con el que había hecho match. De que, oye, ya llegué, estoy aquí. Nos vimos. Él iba con sus amigos, pues yo iba con mis amigas. Pero eran como súper mamones, la neta. Entonces me acuerdo que mis amigas, pues digo, aparte pues europeas no tienen un el mismo humor. Entonces como que no les cayeron bien. Entonces ellas me dijeron de que, oye, pues sabes que nosotros nos vamos a ir por nuestra parte. Porque pues como que no nos cayeron bien los hombres estos. Yo como que, ok, súper. Entonces yo me quedé con el mexicano. También sus amigos se fueron, pues no sé a dónde se fueron. Y ya nos quedamos platicando, súper bien. Me compré unas cervezas. Y a mí de repente me dio hambre. Entonces ahí, Las Favelas es un antro enorme. O sea, son varios pisos. También depende del piso. Es el tipo de música que hay. Hay muchas cosas que hacer. Hay mucha gente. Está muy padre. Y obviamente hay como, no es un restaurante, pero pues venden comida. Entonces yo le dije, acompáñame, me voy a comprar. No me acuerdo que me compré de comer. Así, algo rápido. Y en eso cuando yo voy y pido mi comida, la agarro de regreso y el güey ya no estaba. Se había ido. Y yo como que, a perro, me abandonó. Y dije, está bien, la verdad, yo soy una persona que me divierto demasiado sola. O sea, yo disfruto demasiado de mi soledad. Y me divierto mucho sola. Si mis roomies del hostal no me hubieran acompañado, la verdad es que yo hubiera ido sola. Porque, a ver, estás en otro país. No me pienso detener porque no tengo quien me acompañe. O sea, estoy viajando sola. Eso era algo que iba a pasar desde un principio. Yo lo sabía. Hay 50% de probabilidad de que conozcas a gente. Y hay otro 50% de que no conozcas a gente. Entonces, si no conoces a nadie, te toca estar por tu cuenta. Empecé a comer y todo. Terminé de comer. Y me fui a buscar a mis compañeras del hostal. No las encontré. Les mando mensaje de que, oigan, ¿qué pedo? ¿Dónde están? Y ellas me dicen de que, ay, no, pues nos aburrimos y nos fuimos. Y yo, ¿a qué perras? No me avisaron. Pero está bien, todo bien. El punto es que, pues dije, a ver, me queda tanto de efectivo que yo había sacado ese efectivo para esa noche. Estoy tipsy, me la estoy pasando bien. Me voy a quedar hasta que se me acabe el dinero. Me quedé, me fui a la barra, me fui por unos tragos. La verdad es que yo también tengo, no sé por qué, siempre convenzo a los bartenders de que me den tragos gratis. Entonces, ahí me quedo yo cotorreando, me los hago compas y ahí me están dando, pues, drinks. Y, pues, nada, ya llegó un punto donde dije, a ver, Victoria, ya estás borracha, me alcanzo, ya es tarde, ya es momento de irme a dormir. Entonces, pido mi GoJerk por medio de la aplicación. Lo estaba esperando y me puse cerca de la puerta de la entrada, estaba, pues, como que las mesas. Es que yo no sé si ustedes han ido a Asia o también en Europa. Pasa mucho que en los antros no son como aquí en México. O sea, aquí en México tú tienes que ir a huevo a una mesa. Si no vas a una mesa, es como que estás ahí nomás valiendo madre o a veces que ni siquiera te dejan entrar a los antros porque no tienes mesa y así. Pero en Europa y en Asia como que no se usa mucho. Obviamente hay mesas, pero por lo general el espacio, la pista es más grande como para que tú estés ahí tomando, bailando, lo que tú quieras. Y las mesas, a lo que yo he escuchado, porque pues nunca he pagado una, son muy caras. Entonces, pues bueno, yo me puse así al lado de una mesa, pero esa mesa tenía como que una barra así muy grande. O sea, no me podías ver. O sea, yo no podía ver la mesa y la mesa no me podía ver a mí. Pero pues si tú te ponías como que al lado, pues como que ahí te asomabas, ¿no? Entonces yo estaba recargada, así dándole la espalda a la pared, esperando mi GoJerk. Y en eso me tocan la espalda y era el sujeto en cuestión. El millonarísimo de Bali. El que ya pues probablemente ustedes conozcan. Voy a omitir su nombre, pero yo sé que muchas personas ya saben de quién estoy hablando, porque obviamente este storytelling se hizo muy viral. En aquel entonces la gente encontró su cuenta, lo fueron a seguir, el vato subió. Yo me acuerdo que antes de yo contar la historia, él tenía 4.000 seguidores. Entonces, cuando yo empecé a contar la historia, él iba subiendo y subiendo y subiendo hasta que llegó como a los 30.000 seguidores. Y creo que todavía los tiene, no sé. Ha ido perdiendo con el tiempo porque no es una persona que suba muchas cosas a sus redes. Muchas morras más que nada lo siguieron. Porque yo no sé qué esperaban. O sea, que sea su chugar, que les tirara el pedo. No entendí. Es que este vato me toca por atrás y me dice, oye, ¿por qué estás sola? Que no sé qué. Y yo, ah, no, nada, estoy esperando que llegue mi go-yard porque ya me voy. Y él le dije, ah, no, no te vayas, vente a la mesa. Y yo, no, no te preocupes, todo bien. Y él, no, de verdad, no sé qué. Muy insistente. Ya no lo voy a contar de la manera que lo voy a contar porque la vez pasada yo le voy a contado de que, no, que no sé qué. Y la gente se ve, de que yo, de que, de que te la tiras morra. Pero bueno, el punto es que yo le decía, no, no, todo bien, bla, bla, bla. Me empezó a hartar la insistencia porque el vato neta no me dejaba en paz. Entonces yo dije, ok, a ver. Le dije, voy a ir en lo que llegue a mi go-yard. Faltaban como cinco minutos para que llegara, para que llegaran por mí. Me voy a su mesa. Ni siquiera fue para ofrecerme un trago. O sea, yo me quedé así. Porque si me hubiera ofrecido un trago, maybe, ahí hubiera cambiado las cosas. Pero nunca me ofrecí un nada. O sea, nomás me tenía ahí. Y eran como seis hombres. No había mujeres. Nada, o sea, pues me quedé así nomás existiendo. Y dije, ay, qué incómodo. Total, cuando llegó mi go-yard, le digo de que, oye, ¿sabes qué? Ya llegaron por mí. Ya me voy. Y le dije, no, no, no. Espera. Pásame tu WhatsApp. Otra cosa que tengo que agregar aquí. Muchas personas me dijeron de que, wey, según tú, en Asia ni siquiera usan WhatsApp. Qué mentira, o sea, que te pido tu WhatsApp, lo que tú quieras. A ver. Una. Primero que nada, tengo que aclarar que el vato y yo hablábamos en inglés, ¿ok? Porque, obviamente, si él me vio que yo no era asiática, era lógico que no iba a llegar a hablarme en su idioma, ¿sabes? O sea, entonces, obviamente, el vato llegó hablándome en inglés. Supuso que yo, pues no, como no soy asiática, no voy a tener, ni siquiera sé qué usan en Indonesia. O sea, yo sé que en Japón se usa Line, porque yo tengo mi Line y todo. Sé que en Corea se usa Kakao Talk. Creo que también en China se usa Kakao Talk. Pero en Indonesia no se usa ninguno de los dos. No sé qué se usará. Él hizo la universidad en Estados Unidos. Entonces, yo sé que en Estados Unidos tampoco usan mucho WhatsApp. Yo sé que usan iMessage. Pero, pues, güey, no sé por qué a él se le ocurrió pedirme mi WhatsApp. O sea, yo creo que él, es que no me acuerdo. Según yo, creo que al principio sí me dijo de que, oye, tienes iMessage. Y le dije, no, soy mexicana y en México no se usa. Y él me dijo de que, ah, entonces pásame tu WhatsApp. Él tiene WhatsApp. ¿Por qué? No sé. Total, tenía que aclarar esto porque la gente me empezó a reclamar de que, güey, según tú. Y primero me pidió mi iMessage y luego me pidió mi WhatsApp. Y yo le dije que no tenía ninguna de las dos. Y ya después me dijo, bueno, pues pásame tu Instagram. Yo lo que hice fue ponerle mi Instagram. Solo escribí mi nombre. Pero no me seguí porque dije, también, ¿para qué quiero que? O sea, ¿para qué? Al siguiente día me despierto. Me desperté como a las 11 o 12. Y desde temprano me di cuenta que el vato me había estado marcando por Instagram. Me había estado mandando mensajes de que, oye, estoy con mis amigos. Estamos en un beach club. Que ve, que no sé qué. Y yo, una, estaba cruda. Y dos, estaba de que, güey, qué pedo con el vato y toda su insistencia. O sea, obviamente como que, no sé, lo sentí como que bien raro. Pero a la vez, honestamente, desde ahorita les digo, nunca me generó una desconfianza. Solamente sí me quedé de que, güey, qué onda con este desconocido tan intenso. O sea, nunca pensé mal de la neta. Este me empezó a decirle que no, pues vente al beach club, que no sé qué. Y después dije, no estaría mal. Y me acuerdo que a la Suiza, con la que yo había ido un día antes, había perdido su bolsa. No encontraba su bolsa. Entonces la morra estaba de que súper estresada. Estaba llorando porque no tenía dinero, porque no sé qué, bla, bla, bla. Entonces le dije, güey, desestrés. Y vamos al beach club con un güey que conocí ayer en el antro. Él nos va a pagar todo. Tú no te preocupes. Comemos, crudiamos y ya nos regresamos. Y seguimos, pues, buscando tu bolsa. La bolsa estaba ahí en el hostal. Yo no sé cómo ella se animó y dijo, está bien, vamos. Yo, la neta, no hubiera salido hasta ir a encontrar mi bolsa. Pero, pues bueno. Entonces yo le dije a este muchacho, le dije de que, ok, sí, sí, vamos. No más que nosotros estábamos en Seminyak y el beach club donde me estaba invitando era en Changu. Entonces para llegar de donde yo estaba al beach club donde él estaba, era como una media hora de camino. Y dije de que, ah, sí, ahorita ya vamos para allá. Y como no tenía internet en mi celular, pues no es como que yo le podía estar avisando de que, hey, ya estamos aquí. O, hey, llegamos en 10 o nada. Fue como media hora de camino, más el tiempo que tardamos en arreglarnos. Pues sí, tardamos como una hora en llegar desde que yo le dije que, hey, sí, vamos a ir. Y hasta que llegamos, el beach club se llamaba Fins. Fins Beach Club. Un beach club nice, exclusivo. Lo que pasa es que cuando llegamos no me querían pasar la clave del Wi-Fi y tampoco era como que nos quieren dejar pasar. Porque te piden consumo mínimo o te piden mesa o te piden un cover y así. Entonces nosotros no queríamos pagar. Aparte de que la otra mujer no traía ni dinero y pues yo, pues, yo estaba corta, justita. O sea, no es como que le iba a pagar, ya saben. Yo había pagado el Go Jerk, o sea, el taxi que nos llevó. Pero pues ya, no más. En eso, no sé qué poder de convencimiento hice. Que agarré un mesero y le dije de que, wey, por favor, necesito que me pase la clave del internet. Porque nos están esperando. Pero no sé dónde están estas personas. Y el vato me dijo de que, ya, ok. Y me dio el Wi-Fi. En cuanto puse el Wi-Fi, me entró una llamada de este vato. Me dio cuenta que me había marcado un millón de veces. Ya le contesto y le digo de que, sorry, es que no tengo internet. Y pues estamos en camino. Pero ya llegamos, estamos en la entrada. Y pum, se aparece. Y llega y ya le dice a la entrada de que no, que vienen conmigo, que no sé qué. Nos vamos a la mesa. Y cuando llegamos a la mesa, oh, surprise. Me di cuenta que él estaba solo, o sea. Y yo dije, a ver. ¿Y tus amigos? ¿No qué tal con tus amigos? Y me dice, no, pues es que se fueron hace como una hora. Porque nosotros somos de Yakarta. Y ellos tenían un vuelo más temprano. Y el mío sale un poco más tarde. Entonces, pues yo todavía, pues me puedo quedar más tiempo. Bueno. Entonces, pues ya nos quedamos de que los tres hablando. Y así, platicando. Y ja, ja, ja. Y de repente me empecé a dar cuenta que la Suiza como que me trataba de excluir un poco las conversaciones. Como que llegaba con él y le preguntaba cosas. Y le hablaba y lo volteaba a ver a él. Y a mí me daba la espalda y así. Pero pues me daba risa porque no sé si él le preguntaba. Si ella le preguntaba a él de que, oye, ¿y tienes hermanos? Y él contestaba, ah, sí, una. Pero volteándome a ver a mí. O sea, se notaba que el interés era hacia mí y no hacia la Suiza. En una de esas el vato se para al baño y yo vuelto con la Suiza y le digo de que, ¿te gustó o qué? Y me dice, pues no, pero pues se ve que tiene dinero, ¿no? Y la verdad es que sí, o sea, el vato traía, todo lo que traía puesto era de marca, traía, este, demasiada joyería. Traía las pulseras Cartier, traía un collar no sé qué marca. O sea, se veía fino, se veía caro el muchacho, o sea, asiático deluxe premium. O sea, y me dijo, ¿a ti te gustó o qué? Y le dije, pues no, pero pues no me excluyas nomás, ¿no? Y así quedó. El vato luego regresó. Nos quedábamos hablando todavía un ratito más. Y nos dice, deberían venirse a Jakarta el fin de semana. Ustedes nomás compren su vuelo y pues yo me encargo de todo lo demás. Ya quedan en mi casa, que no sé qué, bla, bla, bla. O sea, plan de peda, ya saben, esos planes que siempre salen, o sea, de seguro ustedes también con sus amigas de repente están de que, ay, vámonos el fin a Cancún, y jamás se hace, ya saben dónde que, vámonos de viaje de Navidad a Europa, y nunca se hacen. Pues así, justito, yo sentí que era ese, esa plan, o sea, yo sentía que nomás era como para hacer conversación, ¿no? Que nos decía de que, vénganse a Jakarta. Pero a lo mejor ni siquiera lo decía en serio. Así quedó, nosotros pues como que le seguimos la onda, me acuerdo que la Suiza sí se había emocionado de que, güey, si vamos a Jakarta, que no sé qué. Obviamente todo esto, yo se los estoy resumiendo y se los estoy contando de una manera, pues se los estoy contando en español, y pues a mí ha hablado, ¿no? A mí ha hablado mexicano norteño. Obviamente todas estas conversaciones, lógicamente, fueron en inglés, ¿ok? Pues ya de repente el bando nos dice de que, no, pues saben qué, ya me tengo que ir, me tengo que ir al aeropuerto, ya va a salir mi vuelo, pero pues no se preocupen, la cuenta ya está pagada, y dejó la cuenta abierta como para seguir pidiendo un poquito más de drinks. Porque si tú no estás tomando nada, no te dejan estar en las mesas, y pues como ella no tenía dinero y yo no quería gastar, pues yo dije, excelente servicio. Nos quedamos ahí y yo, pues más tiempo, nos tomamos fotos, nos quedamos ahí, que piñita colada, que esto y lo otro, y cuando nos quedamos a ver el sunset, y cuando ya el sol se metió, fue como que no, pues ya vámonos de regreso. Nos regresamos a Seminyak, nos regresamos al hostal, y fue como que, ah, bueno, ahí quedó, o sea, yo dije, aquí ya va a quedar esto, fue algo de fin de semana, porque yo lo había conocido, y todo lo de la fiesta y el antro y todo eso había sido el sábado, lo del beach club había sido el domingo. Yo el lunes, al siguiente día de esto, yo me iba a la selva, yo había reservado una villa en la selva, en Ubud, y ya me iba a ir de la playa. La villa que yo había reservado, pues era una villita chiquita, era como una casa, que tenía como, una casa grande, que tenía como unos cuatro cuartos, cerca del Monkey Forest, que a mí me gustan mucho los changuitos, quiero un changuito, de hecho. Él me siguió hablando, y pues empezamos a cotorrear, y en eso pues yo le dije de que, oye, pues yo estoy aquí en Ubud, que no sé qué, yo ya ni siquiera estoy en la playa. Y me dice, oye, pues, mis papás son dueños de un hotel, allí en Ubud, si quieres déjame checar, para ver si te puedo regalar una noche. Pásame tu nombre y tu correo. Digo, no pierdo nada, ¿no? O sea, y puedo ganar una noche gratis de hotel. Esto que me dijo de regalarme una noche, me lo dijo desde el primer día que yo llegué a Ubud. Yo, pues, había reservado un tour privado, que fue cuando me llevaron a las Gates of Heaven, que me llevaron a un lugar de arroz, a un lugar donde hacen café. Todo esto lo pueden ver en mi Instagram, que les voy a dejar la cuenta por aquí en la pantalla, y en mis historias destacadas de Indonesia. Ahí pueden ver todo esto que les estoy contando, el tour privado que agarré, también pueden ver imágenes de los santos a los que fui, y también van a poder ver las imágenes del hotel familiar, del hotel de mi familia, dices tú. Pasó día uno, día dos, y mi última noche, hablando con él, le dije, oye, pues, ya es mi última noche, ¿qué onda? Si me vas a poder regalar una noche de hotel, o qué pedo, si no para regresarme a la playa. Porque mi plan, dije, bueno, pues ya me voy de aquí, la selva está re lejos. Entonces dije, mejor ya me regreso a la playa que está más cerca del aeropuerto, porque yo de ahí me iba a Singapur. Entonces, pues dije, pues, me voy acercando más en lugar de estarme alejando, ¿no? Y me dijo de que, ah, no, pues, yo creo que te debió de haber llegado la confirmación a tu correo desde ayer. Checa. Y me meto, y yo no tenía nada. La verdad, yo soy una persona que checa mis correos cada cinco segundos. ¿Por qué? No sé, costumbre. Y me dice, pues, checa los no deseados. Y yo, es verdad. Eso, de hecho, a partir de eso, es que yo he estado checando siempre mis correos no deseados. Porque no vaya a ser que por ahí haya algo. Pues en esto me meto, y en efecto, tenía de que confirmación de... Bueno, pues voy a decir el nombre del hotel, porque pues aquí, ¿no? Anahata Villa en el resort. Nomás vi eso, pero la verdad, como yo también me estaba quedando en una villa, y la villa era chiquita, no sé por qué nunca se me dio por googlear el lugar. O sea, nunca dije, ay, voy a ver cómo está, o sea. Dije, pues, confío en él, ¿no? X, yo me imaginaba algo chiquito como en donde me estaba quedando ya. Ah, para esto, en la reservación decían más noches. Decía, creo que tres noches... Ajá, tres noches y cuatro días. Yo me quedé de que, no es que nomás una. Y me dice, ah, pues es que es temporada baja, y pues hay disponibilidad. Toma tres noches. Y yo, oh, me encantó. Tres noches que me ahorré. O sea, yo estaba viajando después de seis meses estando viviendo en Japón. Entonces yo traía dos maletotas grandes, una carry-on, una de que backpack. Ay, no, todo mal, traía de un chorro que sabes que me iba transportando, pues andaba cargando con todo el maleterío. Bueno, el punto es que ya. Llego a la villa, voy a hacer el check-in. Primero subes y luego bajas donde está todo. Entonces, pues, cuando yo subí, no se veía mucho, ¿verdad? Sí llegué un poquito escéptica, ¿no? Sí llegué dudosa. Sí llegué con que dije, güey, imagínate que sea mentira. Y yo llego y tú qué, o qué, o sea, tu reservación no existe que traes. Pero no, llego, doy mi nombre y el de la recepción me dice, ah, tú eres la amiga de fulanito de tal. Y yo, sí, soy yo. Ah, no, sí, bien, cóctel de bienvenida, que no sé qué. Este es tu cuarto. Y entonces ya llevan mis cosas y me dan la llave de mi cuarto. Y era neta enorme. Alberca privada. Hay como un comedor en el cuarto y te ponen fruta bien incluida. Tenía jacuzzi, mi cuarto. Increíble. O sea, yo me quedé que... Y luego ya me bajó como que a explorar y el lugar tenía... O sea, había unas habitaciones que tenían alberca privada y obviamente había también una alberca para las otras habitaciones. Yo me quedé en las suites deluxe, pero no sé cómo son las otras habitaciones. La verdad, no tengo ni idea. Y me he fijado. El hotel estaba como medio vacío, nomás había como una parejita más. Bueno, son las únicas personas que vi, la verdad. Me fui al restaurante todos los días. Yo comía cortes. El desayuno era buffet. Padrísimo, padrísimo. O sea, me encantó. Estaba muy bonito el hotel. Muy padre. Entonces, también, bueno, esta es una opción por si tú vas a Bali y quieres ir a Ubud y tienes el presupuesto para quedarte en una villa. Te recomiendo, pues, esta vía, Anahata Villa en Bristol. El día uno, padrísimo. Este, y el día dos, me dice de que, oye, ¿no quieres venir a Yacarta? Y yo dije, no, a ver, ya. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Cómo me voy a ir a Yacarta? O sea, güey, no, no hay manera. Y yo le dije que no. Y seguimos hablando y así. Y me acuerdo que en la noche me dice de que, oye, ¿cuándo es tu cumpleaños? Y yo, por. Entonces, pues, él ya sabía mi edad. Entonces, obviamente, dedujo que, pues, si soy del 27 de junio y tengo tantos años, pues, solo hay 96, ¿no? Como él ya tenía mi correo y mi nombre completo, veo que me llega a mi correo la reservación del vuelo. Me compró el vuelo, pero ella acarta cuando yo le había dicho que no, pues. Y ahí sí le dije, ni te conozco, qué tal si eres un secuestrador, o no sé. Ya saben que en Indonesia y en Talandia la trata de blancas está muy cabrona. Entonces, les digo, la neta, yo no desconfiaba, pero yo no quería ir. Y ya, pues, hablando con él, poco a poco me estaba alivianando. Yo dije, bueno, también hay que aprovechar. Conozco Yacarta. Oye, o sea, a todos ustedes, pónganse a pensar. Si piensan en ir hacia Yacarta, no es un lugar que se les cruce por la mente. O sea, ¿saben? Entonces, pues, dije, bueno, bueno. Nomás que él quería que me fuera todo el fin de semana. Y yo le dije, yo no puedo todo el fin de semana. Y yo el lunes ya volaba a Singapur. Entonces, yo no me fui a ir todo el fin de semana porque no quería andar con prisas. Y tenía que, pues, ir al aeropuerto. Yo ya había reservado un hotel cerca del aeropuerto para la última noche para nomás despertarme el lunes temprano y, pues, volar. Entonces, me dijo de que, ok, te vienes de sábado a domingo. Un día. Está bien. En ese momento me llevaba yo mucho con una amiga. Y yo sé que mi amiga es súper libre. Si ustedes vengan que yo soy liberal, mi amiga es tres veces más. O sea, y ella sí debe tener sugar daddies y todo lo que tú quieras. Entonces, yo sabía que ella me iba a convencer y que ella, este, me iba a tranquilizar un poquito, ¿no? Entonces, le marco y le cuento de que, güey, pues, pasó esto y esto y esto. Le está invitando ya carta. Le dije que el vato, pues, tas, tas, tas y así. Y mi amiga me dice que, güey, no seas tonta. Ve, claro que sí, que no sé qué. Y yo dije, bueno, ok. Yo le marqué a ella porque ya sabía lo que me iba a decir. Pero ahora es momento de marcarla a mi mamá porque mi mamá va a ser la voz más sensata. Mi mamá va a ser más razonable. Mi mamá va a ser como que estaba 100% convencida de que mi mamá me iba a decir que no. Entonces, pues, ya le marco a mi mamá y le platico todo lo que había pasado. Y mi mamá me dice, pues, ve. Y yo, ¿cómo dices que dijiste? Mi mamá, pues, sí, pues, ya estás allá. Mira, aprovecha, me están invitando, todo pagado, que no sé qué. Pues, ve. Y yo, guau, curaba. O sea, hubiera apostado una chichi porque mi mamá me iba a decir que no. Y cuando me dice que sí, me quedé de coque. Pues, sí. O sea, ya estaba yo 60% convencida. Y ya con mi mamá. Fue el 30% y dije, está bien. El viernes de la noche, como el sábado temprano era el vuelo, me dice de que, ¿sabes qué? Pues, junta ya todas tus cosas, haz las maletas, pero nomás tráete una maleta chiquita para acá y lo demás lo dejas en el hotel para que no te traigas, pues, todo. O sea, el chofer del hotel te va a llevar al aeropuerto el sábado y ya una vez que llegues yo te voy a recoger en el aeropuerto. Entonces, ya el sábado hice mi maletita con dos cambios. Llega por mí el chofer. Me dice de que, no, pues, ya estoy lista para llevarte al aeropuerto. Chequín, bla, bla, bla. Este, todo. Me acuerdo que cuando estaba en la sala de abordar yo estaba sentada sola y se me acercaba un asiático y me empezaba de que a tirar el rollo, ¿no? Él también iba a Yacarta. Iba en el mismo vuelo que yo. Sí, ¿y qué onda? Y pásame tu celular y así. La gente de allá como que es muy insistente. Y yo le decía de que voy a ver a mi novio allá en Yacarta. Yo creo que el vato neta no me creyó. Llegamos a Yacarta, me bajo, me voy hacia la salida porque él me dijo que ya me estaba esperando ahí en la salida en el carro. Y el otro güey me venía así yendo, yo me acuerdo perfecto. Entonces ya cuando llego y se baja este güey y lo ve, me acuerdo que lo volteé a ver y le dije, ¿y el vato? Porque güey, qué pido güey. Y a veces la gente es como hasta acosadora, no sé. Innecesario. Él llega por mí con su chofer, me recoge. Era un Mercedes que te hacía masaje. Me acuerdo perfecto porque yo no sabía que... Ahorita pues ya es como más común. Pero en aquel entonces yo no sabía que había carros que te podían dar masajes. Entonces yo iba sentada, yo iba así todo el camino. De que bien masajeada tu tía. Bien naca también, güey. O sea, yo estaba de que... ¿Cómo que da masajes? Llegamos a su casa. Y cuando llegamos había muchas personas que trabajaban afuera. Yo me acuerdo que cuando les conté la story, les dije, había como 40 personas afuera y había otras 40 adentro. Y la gente de que... Ay, si se une a 40. Obviamente estoy exagerando. Claramente no había 40 personas. A mí es que a veces siento que no les da la lógica, que no les gira como para pensar que... Güey, se les está echando un poquito más de salsa a los tacos, güey. ¿Sabes? O sea, no necesito ser tan inteligente para darte cuenta de eso. Sí había bastantes, no 40, pero pues sí. Más de los que tú podrás tener en tu casa. O más de los que probablemente yo he visto de mis amigos que tienen mucho dinero aquí. Que sí tienen como que bastante gente también trabajando en sus casas. No tenían tantas como este güey. Me acuerdo que cuando... Que en cuanto íbamos llegando, sus papás iban saliendo. O sea, me llevó a su casa. Que era, por cierto, un caso no, no. Estaba en la esquina. Entonces, era como toda la cuadra. O sea, era una casa... Huge. Muy grande. Y obviamente, habíamos repasado qué decir antes. O sea, en el camino veníamos repasando qué decir por si nos topamos a sus papás. Como él estudió... Su papá se graduó de Stanford, pero él se graduó... Ay, no sé, pero estudió en una escuela, en una universidad, I believe, en Boston. O en Nueva York, no me acuerdo. Por ahí. Pues obviamente tiene amigos que son extranjeros. Entonces me dijo que yo iba a decir que era una amiga de la universidad, que había venido de visita y que me iba a quedar aquí unos días. Y ahí también dije, a ver, también, él está metiendo a una desconocida completamente a su casa también. Que ha aventado. Y otra cosa que tengo que aclarar es porque muchas personas se quedaron de que, ay, güey, sí, según tú, es un chugar o lo que tú quieras. Güey, yo creo que para este punto te puedes dar cuenta que no, no es un chugar si nos estamos escondiendo de los papás. Yo en aquel entonces tenía 23 años. Y él tenía 25. Es dos años más grande que yo nomás. O sea, no es mucha diferencia. Llegamos, veo a su papá, lo saludo. El papá, mamonsísimo. Y luego ya llega la mamá. La mamá de que más linda es que, la neta, las asiáticas, si ustedes han convivido con las asiáticas, son como de que, ay, hi, how are you, ¿no? Estás más atenta. Y el papá así nomás de que, de que nice to meet you, ¿no? Y así. Y se fue. Y se fueron. Entonces ya nos metimos. Me lleva a mi habitación, que era la habitación de huéspedes. Y me dice, aquí te vas a quedar. A mí lo que me llamó la atención es que su casa tenía la decoración de la villa. O sea, literalmente, los jabones y todo esto, pues, eran los de las villas. Y en el baño que era el mío, el de visitas, la regadera estaba al aire libre, así con piedras, así como una regadera de la villa. Eso me llamó la atención. Tato curioso. Me dice de que, no, pues, cámbiate porque nos vamos a ir a comer. Yo me estaba muriendo de hambre. Yo me doy una manita de gato y bajo y le, y llega uno de sus trabajadores y le dice como de que, ah, su coche ya está listo, ¿no? Y llego y me asomo y su coche era un McLaren. Pero a ver, o sea, obviamente me impactó en aquel entonces porque yo jamás había visto un McLaren porque no es como algo, o sea, yo soy de Mexicali, yo soy de un pueblito chiquito de Mexicali, claro que no hay McLaren, según yo. Y si sí hay, la gente, qué miedo sacarlo, güey, qué miedo. También me impresionó el hecho de que un güey de 25 años, su carro sea un McLaren, o sea, tampoco es tan normal. Vaya. Ahí en Jakarta hay un club exclusivo donde obviamente para que tú puedas ir, tienes que ser miembro y pues obviamente su familia es miembra. Y fuimos, pueden ver también eso en mi Instagram, en las historias sacadas o también en mi feed, si le dan de que abajo, ahí tengo fotos en la villa y tengo una foto también ahí en ese, en el club y así. Este, comimos, todo bien, regresamos a su casa. Me dijo, descanso poquito, yo también me voy a ir a tomar una siesta porque en la noche pues vamos a salir de fiesta, ¿no? Me, me duermo un rato, me despierto, me arreglo de que acá, viene acá, sombra aquí, sombra allá, es como que hay, arete largo, vestido acá a un point, tacones. Yo no sabía ni a dónde iba, pero pues me arreglé. Pues ya lo primero que hicimos fue ir a cenar a un lugar que se llama Hakazán, Jakarta, que es un restaurante que estaba en una torre, en el último piso y también tiene como una barra. Entonces cenamos y luego nos salimos al varecito que estaba afuera, que era como un rooftop y luego empezó a llover. Entonces cuando empezó a llover, me dijo, mis amigos están en el depa de uno de ellos y pues están tomando ahí tranqui, de que vamos. Entonces fuimos al depa de uno de sus amigos y ahí había varia gente, cotorreamos, tomamos, jugamos un juego de mesa, no sé, pero estuvo padre la gente, pues me hablaba todos, 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 la verdad es que todos sus amigos pues se nota que son vatos de dinero y la mayoría había estudiado en escuelas Ivy Leaks y así, entonces todos hablaban inglés perfecto. No había como que ningún problema porque obviamente el idioma de indonesio es un idioma que no entiendo, o sea, yo no sé ni cómo se dice hola, o sea, está bien raro, bien feo la verdad, sin ofender a los presentes. Pero pues no es un idioma que me interesaría aprenderlo. El punto es que esos amigos no iban a salir y me dice de que no, pues si quieres vamos tú y yo y fuimos primero a un antro, el andro estaba medio vacío y me dijo, hay otro. Entonces nos fuimos al otro antro y ahí de hecho había unos amigos de él, pero me dijo de que no, no quiero estar con ellos, mejor tú y yo en una mesa. Entonces literal, pagó él una mesa, teníamos como dos botellas, él y yo, solos. Era una botella de ginebra y era otra botella, yo creo que de vodka, no me acuerdo que era el otro, yo estaba tomando gin, me gusta mucho el gin, está tu curioso. Obviamente hubiera preferido tequila, ¿verdad? Pero pues no había. Pusimos bien pedos, claramente, y literal nos quedamos hasta yo creo que casi cerrar el antro. Ya cuando estaba ya oía bien peda, yo le dije de que no, pues ya vámonos, ¿no? Y él como que, ah, sí. Recuerda que yo nomás iba un día, o sea, yo al siguiente día ya volaba de regreso. Llegamos y pues me morí. No pasó absolutamente nada, o sea, uno sí nos dimos en lo que otro vecino ahí en el antro, pero porque yo quizá, a mí me gusta besar a la gente más cuando estoy peda. Porque la gente dice de que, ay, si según tú, todo eso, este, a cambio de nada, pues güey, pues sí. Sí, obviamente yo sé que hay personas que hacen todas estas cosas en cambio de, pues de sexo o algo así, pero no es mi caso, chicos. Yo sí soy más inteligente de eso. O sea, yo, si hubiera querido, me lo hubiera cogido, honestamente. No quise, me quise dar a, decía, porque dije, de aquí soy. Mejor me doy a respetar y a la mera se enamora de mí y dice, esta es la mujer de mi vida, con ella me quiero casar, yo quiero que esta mujer sea la madre de mis hijos. Entonces, pues me ha quedado las nylons tan rápido. Hay que esperar poquito. Entonces les digo, sí nos dimos uno que otro vecillo, pero hasta ahí. Y si me quiere creer, créanme, si no me vale tres kilos de, honestamente, o sea, ustedes saben, yo creo que a estas alturas, después de tanto storytelling, yo creo que ustedes pueden saber que yo soy muy honesta. Y yo sí les digo cuando tengo relaciones, o sea, porque se los he contado en otros storytelling cuando sí ha pasado, ya saben. Al siguiente día me despertó crudísima, hijo de tu puta madre, güey, crudísima. Él también. Y ya, pues me baño, me arreglo y nos fuimos a una plaza. Fuimos a dar el robo a la plaza, conocí todo, comimos en un restaurante de comida italiana, comí una pasta y ya después de ahí me fue a llevar al aeropuerto. Y así, amigos, así concluyó mi one day trip to Jakarta. O sea, sé, mi viaje de un día a Jakarta. ¡Ay, yo, mis mejores amigos es Rich Check! Me la pasé muy bien, o sea, siento que sí conectamos, hicimos click. Y me da risa porque yo mencioné en el storytelling cuando lo conté, de que lo mismo, ¿no? De que dije, de que ahí hicimos click y la gente, click cuando vio la billetera, click cuando vio que era rico, click cuando no sé qué. Güey, claramente, lo que la gente no entiende es que a mí no me ofende que me digan interesada, la verdad. Pero pues, güey, o sea, hay personas con las que haces click y hay personas con las que no. O sea, pudo haber sido Carlos Slim, un nieto de él, y yo conocerlo y no, güey, no sentir nada, no sentir química. Pero con este güey sí estuvo padre, o sea, nos llevamos súper bien, me entendió para hacer culturas diferentes y para hacer una barrera de idiomas muy cabrona. Nos entendimos perfecto y la neta la pasamos increíble. Y también me da risa que yo les dije de que me voy a casar con él. Y la gente dice de que, güey, de seguro es musulmán, los musulmanes, su familia jamás te va a aceptar y lo que tú quieras. Yo sé que en Indonesia, yo no sé si ustedes sabían, dato curioso, es del país donde más musulmanes hay. Casi toda la población, la mayoría de la población es musulmana. Pero él no es musulmán, o sea, yo no sé también por qué sacan sus deducciones, haciendo que la gente se quiere ver de que es súper inteligente, súper intelectual, comentando cosas como para hacerme mierda. Cuando, güey, ni saben, ¿sabes? O sea, él de hecho es católico o cristiano. Hay una de esas dos. Juntos que no es musulmán, pues no necesito aprobación. Bueno, igual sí necesitaría aprobación de su familia porque se nota que el papá, pues es mamón, es de varo, pues. Y luego también me preguntan mucho de qué, ¿él en qué trabajaba? Él tiene su dinero propio, pero pues obviamente yo supongo que su papá también le da. ¿Cómo les explico? Que tenía como una hora hablando y me di cuenta que al micrófono se le había acabado la batería, entonces no se escucha nada, entonces tengo que volver a grabar todo lo que ya había dicho, que la verdad ni me acuerdo, pero bueno, creo que se llegó a cortar en donde me quedé que trabajaba con su papá. Pues ya, me regreso yo a México. De hecho, me regresé a México en marzo, una semana antes de que empezara el COVID y una semana antes de que cerraran las fronteras. O sea, si yo me espero una semana más, me quedo atrapada. Y eso que yo me regresé porque yo escogí la fecha, yo dije, ah, ya me cansé de estar viajando, yo creo que ya es momento de regresarme a mi casa. O sea, fue algo de que yo lo planeé y de repente, tras, COVID, qué fuerte, ¿no? Yo me quedé platicando con él, o sea, ese lapso de tiempo nunca dejamos de hablar. Y me acuerdo que yo cumplo años el 27 de junio. Y un día hablando con él le dije de que, ah, es que ya va a ser mi cumpleaños. De que, ah, no, sí, te voy a mandar un regalo y que no sé qué. Y yo, vemos. Y ya, pasa mi cumpleaños, nunca me llegó ningún regalo y así. Y pasó el tiempo, no me llegaba nada. Y como dos meses después, llega a mi casa el regalo. Pues obviamente por lo de la importación y todo eso. Porque él me la mandó de una tienda como Farfetch. Esas tiendas que venden como que cosas de marca y así. Pero pues de allá. Entonces, pues tenía que pasar por aduana. Y es todo un proceso del punto es que tardó mil años. Pues ya cuando me llegó, lo veo y era un collar. Que es este que tengo por aquí, fíjense. Es un collar Marc Jacobs. Que la verdad, pues sí, le saqué el provecho mientras duró. Pero pues ahorita, pues ya, tipo, ya se le cayeron diamantitos. Ya no está tan bonito. Pero vean. Este, la verdad es que me gusta. Me lo voy a poner. Valor sentimental es esto. Y ya, pues pasaron los meses. Pasaron los años. Claramente poco a poco se fue disminuyendo la comunicación. Después yo me puse de novia con el chino. Y él también tenía novia. Y aquí es cuando... Ay, me lo puse al revés, maldita sea. Bueno. Y aquí es cuando empezó un problema. Un día él me contestó una historia. Yo subí una historia con el chino, me acuerdo. Y me la contesta y me pone de que es tu novio. Y yo, sí. Y después veo que él empezó a subir historias con una morra. Y yo de que, ah, es tu novia. Y él de que, ah, sí, que no sé qué. Y ya, yo lo veía de que es súper enamorado, la neta. Y pues yo también estaba en mi trip de enamoramiento. De lo que tú quieras, bla, bla, bla. Un día se le ocurre la maravillosa idea. Y digo, está bien. Pues eran sus redes. Pero de subir una foto con su novia. Y digo, no está mal, güey. O sea, son tus redes. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Y yo ya había tripiado que la mujer no era de Indonesia. La mujer era, creo que tailandesa. Porque no hablaban el mismo idioma. Y se comunicaban entre ellos en inglés. Y ella vivía en Bangkok. Y pues él en Jakarta. No sé qué tan lejos esté una cosa de la otra. Pero sí veía que se veían seguido. Pero pues no tan. El punto es que cuando él sube la foto con ella. Mis seguidoras. Tóxicas. Porque sí había seguidoras que me mandaban sus historias. Cuando él subía cosas con la novia y así. De que, ah, ya tiene novia. Y yo de que, ah, pues sí. Yo también tengo un novio. De que cuál es el pedo, ¿no? Pero cuando sube esa foto. Todos los comentarios eran. La tía Vicky está más bonita. ¿Qué pasó con la tía Vicky? Y me etiquetaban. De que la tía Vicky, la tía Vicky. De que la tía Vicky. Entonces claramente la novia vio. Porque no sé. Creo que fueron también al perfil de ella. A mandarle mensajes. Diciéndole que, pues, que no merecía. Y que no. Ay, ya dije eso. Y que él merecía estar conmigo. Y no con él. Y que no sé qué. Ocasionando, claro, un problema demasiado grave. En su relación. Que un día él me habla. Y me dice de que, oye, ¿sabes qué? Tengo un problema. Necesito que borres todo lo que has subido de mí. De tus redes. Bórralo. Antes de TikTok borré. Borré algunos videos y así. Y, pues, nada. Porque también a mí me había ocasionado un problema. No como, no tan grave como el de él. Pero sí como que el chino se ponía celoso de él. Me había hecho dejarlo de seguir. Pero, pues, bueno. Entonces, me acuerdo que él hasta me mandó los mensajes. Que la novia le mandaba. Ah, porque yo subí una historia. Me mandaba un mensaje preguntándome de que, oye, ¿qué ha pasado con el millonario de Bali? Y ya no han seguido hablando y que no sé qué. Y yo contesté. Pues, no, o sea, ya casi no hablamos. Somos amigos. Pero, pues, veo que él tiene novia. Y que está enamorado. Y se ve que está feliz. Algo así puse. Y esa historia la vio ella. O sea, y ella se la mandó a él. Y luego él me mandó las conversaciones. Donde le decía de que, yo sé que es influencer. Pero no tiene derecho a usar mi imagen. Y yo de que, a ver, ¿de qué estás hablando? Jamás usé su imagen. Jamás subí ni su usuario. Porque ni me acuerdo de su usuario. Ni, o sea, nada. Y esta vieja loca. Paranoica. Entonces le empezó a reclamar a este güey. Y a mí me mandó un mensaje de la conversación de entre ellos. Y en esa conversación decía de que es que no es la primera vez que sus chicas salen a molestar y que no sé qué. A meterse en mi relación. Y yo dije, a ver. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O sea, habrán salido morras de allá de Asia a cagar el palo. Pero yo estoy en otro país. Yo tengo novio. Yo nada que ver. O sea, yo no me quiero meter en su relación. El punto es que por mi culpa, o sea, bueno, no por mi culpa porque realmente yo no hice nada. Pero por mí, esa novia lo cortó y nunca volvieron. De verdad, fue como que definitiva. Pero a lo que yo entendí con los mensajes que él me enseñó es que ella ya estaba harta porque el vato la debe haber hecho otras cosas. Entonces, no fue mi culpa. Yo creo que yo solamente fui la gota que derramó el vasito. Eso fue el año pasado. Y, pues bueno, este año yo me fui a vivir a Japón. Entonces, yo me fui en enero. Y en enero me di cuenta que él también estaba en Japón. Pero estaba con una muchacha. Entonces, me di cuenta que tenía novia. Otra vez, otra novia. Pero de esta. Si de la otra se veía enamoradillo. De esta sí se veía muy, muy enamorado. Tan enamorado que cuando andaba con la otra sí me llegaba a mandar mensajes y lo que tú quieras. Y con esta, no. Y de hecho, cuando yo me fui a Japón, yo le mandé mensaje. Cuando vi que estaba él en Tokio, le dije de que, ay, pues yo llego. Yo vi que él estaba como a principios y yo llegaba al 6. Y le hablé y no me contestó. Le volví a mandar mensajes después de que, oye, pues voy a estar viviendo aquí. Y, pues, estoy en Asia. De que para vernos y así. Y no me contestó. Y yo dije, no, pues sí, sí está enamorado. Y vi que con ella se fue a Europa. Y, güey, luna de miel. Luna de miel. Y dije, bueno, pues valió madre. O sea, ya estuvo que no lo veo. Yo, obviamente, lo quería ver más que nada porque yo sabía el morbo que iba a generar y la polémica y la viralidad que eso iba a conllevar. O sea, imagínense, después de cinco años, después de este storytime tan viral, que las seguidoras, que la gente que vio esta historia, porque realmente la vio demasiadas personas. O sea, la historia, una página la subió a Facebook. Este video tenía 10 millones de vistas. Después, yo la tenía en mi TikTok, en mi cuenta pasada. Y ahí también tenía no sé cuántos millones de vistas. Esa cuenta me la borraron y me hice la que tengo ahorita. Entonces, ya no volví a subir ahí. Pero esa historia sí la tengo en Instagram. Y en Instagram tiene como dos millones de vistas. O sea, si sumamos. Ay, luego la subí a mi página de Facebook, yo a la mía, para que la borraran de la otra, para que la otra dejara de monetizar. Y, pues, dije, güey, la tengo que monetizar. Yo, es mi historia. La historia tiene, creo que, como tres, cuatro millones de vistas. Imagínense cuántas personas no vieron esta historia. O sea, entonces, que hubieran visto como el reencuentro. Yo, más que nada, eso es lo que quería. O sea, no es como que yo estaba buscando tener una relación con él, que pasara algo. O sea, siento que al final, ya después de tantos años, pues, como que sí, somos amigos a la distancia. O sea, ya sabes, entonces, siento que ni de mi lado ni de la de él hay como que un interés. Y más, si prácticamente ni nos conocemos, ya sabes. Entonces, pues, yo por eso como que le insistía y le hablaba porque, pues, dije, de que, güey, neta, si lo quiero ver, romper el internet. O sea, neta, imagínense ese reencuentro. Hubiera estado épico. Pero valió madre. Y una vez que regresé, en cuanto yo regreso, al vato se le ocurre cortar. Y ya me contestaba, ya me habló. Y de que no sé qué. Es que no te contesté porque tenía novia. Pues, sí estaba bien dolido, pero, pues, ya, ya, ya lo superé y lo que tú quieras. Y yo le dije, pues, ya estoy en México, pero, pues, invítame a Yacarta. Y me dice, ya que tenga dinero porque no sé qué hizo y que se usó su dinero y que no sé qué. Van plenas. Pues, así quedo. Y esa, esa es la historia. Renovada, rehecha, remixiada. Agregándoles ciertos detalles que ustedes no sabían. Bueno, a lo largo de la historia, como les estaba contando, les agregué, pues, detalles que no había contado la primera vez que lo conté. Contesté algunas preguntas. Y esta última pregunta, ya para cerrar con esta historia, las voy a contestar. Esa es una pregunta que jamás contesté. Yo sé que también muchas personas llegaron a mi perfil. Porque cuando yo saqué ese story time, de verdad, o sea, Story time número uno que cuento, story time que Dalas agarra para hacerme un review y hacerme mierda por el internet. Cuando a mí me mandaron el video que Dalas había subido, lo vi. Obviamente, sí me lo tomé como de que a mal una. Porque a mí me cagan las personas que se la creen que saben todo y no saben absolutamente nada. Y Dalas es una de esas. No digo que no sepa nada. Porque la verdad, yo sí considero que es una persona muy inteligente. Pero me refiero a que no sabía nada de mi vida. De la historia. Pues hasta siento que insultó a mi mamá. Me insultó a mí, mi forma de pensar, la mentalidad de mi mamá. O sea, como que todo mal. ¿Por qué? Porque, güey, es un vato que se la vive encerrado en su casa, streameando y viendo la vida de los demás. Viendo como juzgar. Sí, sí me ofendí, la verdad. Pero yo dije, güey, no me lo voy a tomar a mal. Porque si me lo tomo a mal, este güey me va a seguir contestando. Y la verdad, yo me ardo y no quiero como hacer esto más grande. Porque muchas personas me decían de que, güey, contéstale para que te conteste y se haga más vuelo y te hagas más viral. O sea, yo no quería eso. O sea, sí, sí me quiero hasta la fecha. Claro que ya dedicándome a esto, lo que yo quiero es que mis videos se hagan virales. Pero yo no quiero que se hagan virales de una mala manera. Yo no quería que se hicieran virales porque yo no iba a poder competir. Pero al final de cuentas, Dalas es un güey que tiene años en esto, años en las plataformas, años en el internet. Tiene millones de seguidores. Yo no puedo competir hacia eso. Y más cuando es una persona que neta no sabe reconocer cuando se equivoca. No sabe aceptar que no sabe absolutamente nada de lo que está hablando. Y al final, pues, él te va a decir, conteste y conteste y conteste. Aunque sepa que no tiene la razón. Y yo dije, güey, no voy a perder mi tiempo, ¿sabes? Entonces, lo que yo hice cuando supe que Dalas me había hecho ese video. O sea, me puse a verlo con mi mamá. Subí una historia de que lo estábamos viendo y que nos estábamos riendo. ¿Por qué? Porque lo vi como tres veces. La primera sí me quedé de que empezó a llegar demasiado hate. Y a mí, yo no era una persona a la cual de llegar a hate. Eran todos los seguidores incultos yéndome a atacar. Porque su patrón les dijo algo y ellos, pues, como todo le creen, van y me empiezan a atacar con eso. Obviamente hay personas que siguen a Dalas. Pero, pues, saben que también, pues, es contenido, güey, ¿sabes? O sea, no es como que sea automata personal y no van a venir a atacarme. Entonces, sí hubo seguidoras y seguidores de él que me dijeron de que, oye, pues, venimos del video de Dalas. Pero, pues, nos encantó tu personalidad. Aquí nos quedamos. Pero, pues, ve lo que subió él. Entonces, cuando yo subí esa historia de que lo estaba viendo y me estaba riendo. Ya era porque ya me lo estaba tomando a gracia. O sea, yo estaba de que, bueno, al final de cuentas, pues, que hablen bien o que hablen mal. Pero que hablen, ¿no? Y me acuerdo que él, en cuanto yo la subí, yo ni siquiera lo etiqueté ni nada. En cuanto subí la historia, me contesta. Y me pone de que, me da gusto que te lo tomes a gracia y no te lo tomes a personal. Porque hay personas, mencionó, creo que a Kuno. Porque a Kuno también la había hecho un video y Kuno la había contestado de una mala manera. Y que había otros creadores que, en lugar de tomárselo a gracia, se ponen muy mal. Entonces, eso me dijo él, que qué bueno que te tomes a gracia. Y nos pusimos a hablar. Claramente en mi mente yo era de que, oh, pinche c***, pinche nefasto. Pero pues yo fingí. Con el tiempo como que seguía hablando con él y establecimos como una ciberamistad muy rara. Era como que el síndrome de estocolmo, no sé. Él me hablaba o yo le hablaba, él me preguntaba cosas. Luego también pasó lo del gringo colombiano con el que yo salí. Y que también tiene un story time, que también si quieren que les vuelva a contar ese story time, déjenmelo en los comentarios. Cuando pasó lo de este güey que me había peleado con el gringo colombiano y así, el gringo este le mandó mensajes a Dalas. Porque él quería que Dalas me volviera a hacer mierda, quería que Dalas me quemara. Lo que hizo Dalas fue hablarme y decirme de que, oye, ¿sabes qué? Este güey me mandó estos mensajes, me contó estas cosas muy personales tuyas. Y me dijo, pero no te preocupes, yo no voy a hacer nada con esta información. Y así quedó. Digo, nunca nos hicimos amigos, nunca nos seguimos en Instagram, nunca nada. Pero pues de repente como que ahí todo bien. Porque pues yo dije, güey, voy a voltear la tortilla. O sea, al enemigo hay que tenerlo más cerca, ya saben. Después de eso, pues ustedes saben que yo era muy amiga de Kim Chantal. Entonces Kim tiene estos videos de chismecitos que yo los hago también de mi perfil. Pero pues antes los hacíamos en el de ella. Ella también los hace también. Es como que la idea un poquito similar, pero pues la verdad siento que ya si ves como que mi contenido de chismecitos. Y si ves los videos de ella, sí te vas a dar cuenta que no son para nada parecidos. Digo, chismes cuenta todo el mundo, ¿no? Y pues mi contenido siempre ha sido de chismes el de ella, ¿no? Es mi fuerte el chisme. Entonces en uno de esos videos de chismes, algo estaba pasando con Dalas. Entonces se habló para esto. Yo le había mandado un mensaje a Dalas antes porque para decirle de que, oye, vamos a contar un video de chismes. Está este chisme contigo. Creo que era con el Mr. Doctor. Y pues vamos a hablar de eso. O sea, yo le hablé como para que él me dijera como que su versión y yo contar su versión. Pero nunca me contestó y luego salió el video de Kim. Lo vi, obviamente. Y me habla y me dice, ah, o sea, por eso me habías hablado, para no sé qué. Pero la verdad, si ustedes ven este video, al menos yo nunca hablé mal de él. O sea, sí mencioné de que, a ver, pues Dalas es una persona que muchas veces habla sin saber. Y lo hablé yo desde la experiencia propia y lo decía porque yo ya fui víctima de él, ya sabes. O sea, a mí ya me le aplicó que hizo un video de mí. Y la verdad es que él ni sabía, ni preguntó, ni nada. Entonces fue lo único que yo dije. Que la verdad no se me hace que haya dicho nada malo. Dije nada más que la verdad. Y si la verdad te ofende, pues muy tu pedo. Entonces como que se habitó y me bloqueó. Y me tenía bloqueada de Instagram. O sea, güey, ¿cómo te tomas tan en serio lo que de una morra? Nada que verienta para ti. Que no está al nivel tuyo. Te menciona, o sea. A partir de él también hace eso. Él habla de todo el mundo sin conocerlo, sin saber nada. O sea, yo nomás mencioné eso y porque yo fui víctima de él. Y porque yo lo viví. Y porque tenía todo el derecho de mencionarlo. Porque él hizo lo mismo conmigo. Más nunca lo dije de una mala manera. De hecho, yo sí mencioné de que no, pues ahorita nos llevamos bien y cotorreamos. Pero pues no aguanto, no soporto y me bloqueó. Pues es mi versión de lo que yo opino de Dallas y de lo que yo opino de su video. La Casa Fortunas de TikTok. Verdaderamente me tiene sin cuidado. Al final de cuentas se quedaron las personas que me aportaron de una manera positiva. Y a los haters y a los que llegaron nomás a tirar caca, pues o los bloqueé. O nomás los ignoré y pues no son como que personas, no me siguieron ni nada. Entonces pues ya ni se han de acordar de mí. La neta. No vuelva a tocar el tema de Dallas porque no es una persona que sea de mi agrado. Ni es una persona que me interese tener en contacto, ya saben. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Enjoy that chismecito. Enjoy the story time. Al final de cuentas, pues es que vean mi cara. O sea, siento que contando story time, pues es lo que a mí me gusta. O sea, así empecé, así a medio de conocer, así me hice viral. Dije, ok, antes cuando yo empecé a contar story times en TikTok, para empezar no podías hacer videos largos. O sea, ahorita ya puedes hacer videos de hasta 10 minutos. Pero antes no, entonces a mí me frustraba a veces. Porque, por ejemplo, este story time del millonario de Bali, es un story time que se tuvo que hacer en 11 partes. Porque nomás no terminaba. Entonces obviamente cuando, como yo veía que se hacían largos los videos y así, pues tampoco quería contar tanto, no quería entrar tanto en detalle, porque no quería hacerlo más largo, porque luego decía la gente no lo va a querer ver. Y pues nada, ahorita aprovechando pues esta plataforma de YouTube, que es una plataforma donde, pues más que nada la gente viene a ver videos un poquito más largos. Por ejemplo, yo consumo demasiados story times aquí en YouTube, podcast de tres horas y mientras más largos, a mí mejor. A mí lo que me gusta, entonces pues al final de cuentas la gente que le gusta las cosas parecidas a mí, pues es la gente que se va a quedar. Y pues yo sé que muchas personas de ustedes se extrañan y disfrutan demasiado de mis story times. Pues estamos de vuelta para hacerles ese contenido. No olviden suscribirse a mi canal y a todas mis redes sociales. Tampoco olviden ponerle like a este video, suscribirse al canal, rolarlo a todos sus amigos. Ya saben que esos story times ni siquiera tienes que estarlos viendo. O sea, tú, mira, pon el video en la tele, en tu celular, en tu iPad, te pones a limpiar, te pones a hacer esto y lo otro. Mientras te entretienes y así se te pasa el tiempo más rápido. Y pues también quiero que me dejes en los comentarios cuál quieres que sea el siguiente story time que les cuente. cuál es tu story time mío favorito, cuál es el que más te ha gustado, por cuál story time llegaste aquí, a mi perfil, a mis redes. Y pues nada, sabes que te quiero mucho y que te quiero ver triunfar. Posdata es mío, perras.